qué tal muy buenas noches y bienvenidos un lunes más una semana más ya lo saben a su casa del fútbol sevillano su casa del deporte sevillano bienvenidos a grada 101 después de un fin de semana que nos ha dejado mucho además importante porque hemos tenido alegría en los dos bandos algo que hacía tiempo que no pasaba victoria del real betis balompié el viernes ante el leganés importante triunfo en el benito villamarín sobre todo porque hay jugadores que resurgen es abde una de las grandes figuras los otros protagonistas ya lo saben ustedes vito roque y giovane locelso que además se han presentado este mediodía en la ciudad deportiva del real betis balompié van a ver imágenes marcado esa presentación marcada por la emoción por la ilusión y también por un invitado especial que ha traído vito roque y enseguida les vamos a mostrar y en el sevilla fútbol club lo que vamos a decir no ya se nos han acabado los calificativos de la figura de jesús navas que dio un triunfo vital para garcía pimienta con todo el clima tenso que ya sabemos que hay alrededor del club vamos a enseñarles imágenes de todo lo que ocurrió antes del partido de esa protesta de esa manifestación que estaba programada también de las protestas que hubo dentro del estadio pero al final lo que cuenta son los puntos y que jesús navas que hace dos días o dos días antes mejor dicho del partido estaba cojo no podía ni andar le dio una victoria al sevilla fútbol club que le da evidentemente un aire balsámico a garcía pimienta tenemos mucho de lo que hablar también vamos a tener entrevista ojo con probablemente una de las personas en españa que mejor conoce a vito roque al futbolista del revés y balompié cobra más si cabe más importancia si cabe ese conocimiento eso que nos va a aportar sobre vito roque sobre hasta qué punto tiene valor la figura del delantero brasileño porque ángel hará dicho hoy en la presentación que el betis tiene opción de compra y que el barça no tiene opción de recompra con lo cual ojo porque podemos estar hablando si todo sale bien de una operación que puede marcar el presente y el futuro del revés y balompié vamos a hablar del betis deportivo vamos a hablar del sevilla atlético fin programa el que tenemos hoy y sobre todo una mesa de mucha categoría y que nos va a aportar muchísimas cosas sobre todos estos temas que hemos estado hablando empezando por don agustín bar el acompañado de radio marca don agustín muy buenas hola qué tal muy buenas un placer tenerte aquí como siempre y que me cuentes de primera gusting titular sobre el betis y sobre todo yendo a lo de hoy vito roque lo celso que supone 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 para el betis que estos dos futbolistas pueden estar a su nivel pues supone yo lo comentaba hoy también en nuestro programa más allá de las características de los que se han ido yo creo que supone que el betis pueda jugar de una forma más vertical teniendo estos dos futbolistas primero porque lo celso no es seguir aguantando tanto la pelota se gira más rápido y juega siempre al espacio y porque vito roque es un delantero de unas características muy distintas a por ejemplo borja iglesias y william josé es un futbolista que va más al espacio y ya estamos viendo no digo ojo no estoy diciendo ni mejor ni peor estoy siendo un betis distinto diferente más vertical y más con la aportación de antes y fíjate que además al betis muchas veces le hemos adolecido un poquito esa falta de calidad efectivamente con lo cual es importante además yo creo coincidimos en que si están bien desde luego le dan un salto de calidad exponencial al equipo querido pablo pinteño muy buenas noches muy buenas noches que tal encantado de tenerte aquí como no puede ser de otra manera siempre que estás tú aquí en mi derecha estoy bien que noto buenas vibraciones que pinte te pregunto a modo de titular lo que se vivió el sábado en nervión no sé si por donde tú quieras por tirarme por lo deportivo o por lo social bueno creo que fue una victoria balsámica te lo digo por lo deportivo que a pesar de todo creo que es el mayor problema que tiene el sevilla a día de hoy o por lo menos que habíamos visto en este arranque de temporada creo que son tres puntos vitales contra un rival para mi directo era necesaria la primera victoria de la temporada después de cuatro partidos dos en casa con un ambiente bastante enturbiado en el sánchez pijuán y bueno pues lo de antes creo que es llamativo e importantísimo porque por lo menos si la directiva actual del sevilla o el consejo actual del sevilla no quiere escuchar o no va a hacer caso por lo menos que escucha la afición y sepa que la tiene en contra pero sobre todo creo que fueron tres puntos de oro para el sevilla al final es verdad que los resultados son los que lo marcan todo no pero está claro que eso está ahí hay que tratar de más y cabe con tener una junta de accionistas en poco menos de un mes no es un placer para mí especial esta noche también que nos acompañe bueno un hombre que sevillismo lo conocerá mucho mejor porque cada lunes compartiendo con grado 101 haciendo zapping en la televisión han estado mucho viéndolo en la bombonera y que también los véticos saben que es uno de los periodistas más reconocidos en nuestra ciudad don miguel ángel moreno muy buenas noches buenas noches un placer estar aquí con todos ustedes el placer es nuestro y además en un día fíjate miguel ángel yo creo que poca gente conocerá mejor a jesús navas que tú no sé cómo se puede explicar que me quedaba con la frase que decía saúl antes del partido un futbolista que ya sabemos todo el mundo los problemas de cadera que tiene que dos días antes lo reconocía él mismo no podía ni andar y que le da una victoria al sevilla el día bueno no sé si seguro que será uno de los días más importantes de la temporada porque si se llega a caer con el getafe imagínate la que se puede habilitar es muy significativo evidentemente cuando más necesitaba el sevilla la victoria contra el getafe en este caso concreto después de un mal arranque de campeonato que la victoria llegue gracias a un gol y no un gol cualquiera un golazo de tu máximo exponente de la auténtica leyenda viva todavía leyenda viva le decía luis de la fuente cuando estuvieron entrenando previo a la eurocopa en sevilla que te falta no si ya en vida y siendo profesional todavía te han puesto ya el nombre a un estadio no que te falta no pues que la leyenda viva jesús navas sea el que te dé los tres puntos era un momento prácticamente orgásmico no para para el sevillismo que se reencontró yo creo que dentro de todo ese ambiente que hablaba pablo de contrario al consejo de administración llegó un momento sobre todo a raíz de la expulsión de juanlu en el que hubo la comunión más fuerte de nunca grada equipo apareció más el sevilla de el himno original del primer hino de la casta y el coraje y ha ganado sus primeros tres puntos no con seda sino con percal ha ganado sus tres puntos no al fútbol preciosista sino más bien al fútbol aguerrido de cómo son los partidos no nos equivoquemos tampoco de dos equipos que van a estar luchando en el tercio bajo de la tabla clasificatoria si el fútbol no cambia que ojo como dice el maestro araujo el fútbol no le ve nunca nada definitivo efectivamente no se puede más de momento la victoria que ya es importante además tengo muchas ganas de escucharte analizar un poco cómo está la situación del sevillismo seguro que que también cómo está la situación actual del club con todo lo que pasó evidentemente en la previa de ese partido pero vamos a empezar por lo más inmediato el real betis balompié os voy a pedir un breve análisis de de ese partido porque claro el fútbol va tan rápido y en este caso el calendario hace que el betis dentro de menos de 48 horas ya esté disputando otro encuentro ante el getafe no el aplazado y además tres puntos importantes porque unidos al al encuentro ante el mallorca el próximo lunes yo creo que son seis puntos que el betis tiene la obligación de ganar y que además reforzarían muchísimo al equipo pero agustín empezando por el del legane vimos otro betis diferente yo yo creo que el betico se quedó con una sensación muy positiva porque aunque le costó al equipo al principio hueso no muchos factores positivos si en la segunda parte sobre todo la primera parte si fue un betis más plano que que no le metió la intensidad que al partido que el partido demandaba porque estos equipos además cuando vienen atrás tienen la lección muy bien aprendida se te juntan las dos líneas es difícil hacerle daño si tú no juegas con intensidad si los desmarques no son a la velocidad que lo tienes que hacer y claro todo es más fácil cuando el contrario está más cansado y aparecen pues jugadores como los celso y el propio vito roque que le dieron un dinamismo al equipo en los últimos minutos tantos así que incluso el betis puede hacer algún gol más no pero el betis ante esta serie de rivales si los futbolistas claves están a buen nivel y le mete un poco de intensidad aquí en casa al menos estos partidos debe debe sacarlo la mayoría porque después evidentemente a todos no no les gana pleno no hacen no hacen nunca pero la gran mayoría de puntos tiene que sumarle al betis aquí ante este tipo de rivales como lo veis vosotros yo da buenas sensaciones miguelas por lo menos otro día de buenas sensaciones si yo estoy lo que dice agustín sobre todo en la segunda parte no la primera mitad le gané es un equipo que ha empezado bien el campeonato viene con la lección bien aprendida y tiene algo muy importante y es que conoce perfectamente todos sus defectos los equipos como le gané como el valladolid como el español tienen que conocer perfectamente sus defectos para intentar minimizar los ellos sabían que para arrancar algo positivo en el benito bellamarin tienen que hacer un partido casi perfecto sobre todo defensivamente hablando sobre todo en la parte de atrás arriba tienen a juan cruz tienen pueden tener salidas pero ellos tienen que y les salió bien en la primera parte en la segunda el betis en este caso guardó toda la pólvora en el banquillo futbolistas que venían de hacer escasamente 48 horas de viaje caso de los celso y demás no era para quemarlos de entrada ahí fue inteligente pellegrini yo lo dejo aquí si esto se complica como se estaba complicando finalmente porque el gol llega ya en el tramo final del partido el que abre la lata definitiva y después llega el segundo y ahí es donde está la diferencia no está la diferencia en esta liga tan igualada tan igualada en quitando a los dos tres de arriba el resto se igualan mucho porque aquí si tú no corres como los demás te van a pintar la cara pero si corres como los demás y encima tienes calidad lo normal lo normal es que acabes ganando no bueno coincido con ellos la verdad que nos tiene acostumbrados pellegrini a que cuando vuelve de parón no suele utilizar a los futbolistas que se han ido con la selección es algo es que además oye sus razones tendrá y creo que hay muchas veces que que a lo mejor se lo hemos echado en cara como quien dice y ahora pues le ha salido bien es cierto que son futbolistas con muchísima calidad y sobre todo lo que hablamos de leganés que es un equipo con una dinámica viene con un mismo entrenador que la temporada pasada pocos cambios en la plantilla fichando es claro por eso dios ha estado inteligente bienes de una dinámica positiva al final que lo porque fue anulado pero que bueno que se adelantaron pero ya hemos empatado por ejemplo en la primera jornada del gran empatar en mi lado pero por eso digo que al final son equipos que vienen en dinámicas positivas de segunda división intentan hacer más o menos darle continuidad a ese mismo proyecto pues me parece lo inteligente pero es verdad que claro lógicamente el betis tiene muchísima más calidad tiene futbolistas mucho más determinantes y a medida que aparecen los errores defensivos como comentaba miguel ángel y agustín pues lógicamente el betis iba a tener mucha más posibilidad de ganar el partido pero bueno al final también son partidos que se te pueden enquistar ya te digo al principio de temporada hace calor viene de la selección hoy son tres puntos de sorbet y la pasada temporada lo que le privó de estar un poco más arriba fue la cantidad de puntos que se escaparon ante estos rivales normalmente el betis de pellegrini a los rivales vamos a decir de mitad de tabla hacia abajo les ha ido ganando desde que él está en el banquillo el año pasado no fue así se le escaparon un montón de puntos ante rivales de la de la parte baja de la clasificación lo que me llamó la atención principalmente a usted de primera abde ya no sólo el rendimiento sino la actitud porque claro es que como el fútbol va tan rápido o sea estamos hablando del fichaje fichaje estrella prácticamente del betis la temporada pasada que claro pasó desapercibido porque bueno porque emergió la figura de isco como prácticamente no desesperaba estaba yoce había muchos puntales en el equipo y bueno abde pasó por ahí desapercibido claro este año con el 10 se le exigía más y lo que yo veo es que por lo menos ha cambiado la actitud o sea que tú es que se desfondó en el partido antes tiene dos cosas antes viene de con un punto más que el resto de los futbolistas porque ha estado en los juegos y encima que él es el que es un futbolista rápido y potente tiene ese puntito de más y después tiene otra cosa que él sabe que ya no está yoce y sabe que su año y sabe que él en la temporada en la que tiene que hacerse con el puesto pellegrini me consta que ha hablado con él que él ha aceptado ese rol y de momento empieza muy bien la temporada es un futbolista que muchas veces toman malas decisiones que cuando llega pues a mí los que me preocupa siempre digo que son los futbolistas que no llegan a nada los que no desbordan los que no el que llega alguna vez tomar alguna buena decisión y alguna vez se parará y alguna vez hará las cosas de otra manera y ya después de hacerlo porque tiene tiene tiempo por delante no es que sabe que lo que tú has dicho tiene que ser su temporada porque él explota en el barcelona acaba cedido en osasuna osasuna hace una buena temporada y aquí acaba recalando en el betis pero el año pasado desaparece que desaparece completamente desaparece completamente y parecía o por lo menos esa fue la sensación ha pasado un bluff entonces este año era o era el momento de derribar la puerta si quiere seguir creciendo en el fútbol o de convertirse en una medianía totalmente convertirse en la nada año de rivalidad total si yo lo yo lo comparo con entonces cuando llegó al sevilla pablo sarabia pablo sarabia venía de haber jugado en el madrid del madrid jugó poco acabó en el getafe salió pero cuando llega el sevilla que el de san paolo de la temporada 16 17 en el momento de o doy el salto o voy a convertir una medianía un futbolista que al final acabó rodando por equipos de mitad de la tabla y él sabe que ahora pues es el momento y como me ha dicho a usted no viene con ese puntito más se habrá que ver la evolución como que la liga es muy larga la empieza la competición europea que aunque sea con rivales menores son viajes son partidos que tienes que rotar que tienes que meter a otros futbolistas en la dinámica en el sexto y él va a seguir yendo con la selección además viene los parones para él no existen porque viene un parón de selecciones para donde selecciones para que lo tenga claro pero ahora mismo es verdad que va en moto yo creo que el otro día hace una jugada en la que le da tiempo a dar dos toques oye que luego creo recordar vamos creo recordar no seguro que llega el defensa en la corta y se va con él pero es que le da dos toques en una velocidad que parecía que es que jugaba a otro ritmo totalmente luego oye que el defensa fue capaz de rehacerse y cortó el balón pero que ya te digo y que además sobre todo lo que decía mi ángel que el año pasado acabó muy señalado porque el día que falla el penalti la gente ahí se escucharon pito y la gente va a venderlo es claro bueno gente no incluso el club se ha planteado de verano o sea que era una posibilidad y vender al futbolista tenía que venderlo por 15 millones de euros claro para matar la operación exactamente es que no era viable económico es imposible en este momento que nadie nadie que te llegue y te diga 15 porque recordemos que la mitad del del pase del barça pero que por eso digo que me parece importante este inicio de temporada para él porque oye ha sido capaz de ya la gente no el año pasado que a vez que tocaba el balón había rum rum en el campo del betis como bueno por lo que decía agustín milán de ese futbolista que sigue la quiere mucho pero que hace poco y ahora pues oye otro tipo de futbolistas falla cuando llegan y que el otro día toma decisiones que se tiene que parar muchas veces de acuerdo pero el que no falla el que no es el que no llega ahí no lo intenta claro y él tiene esa la calidad de la ciudad pinti si es que la calidad futbolista la tiene el tema es que lo que le ha faltado seguramente es actitud o bueno es adaptación lo que fuera o sentirse tan importante como es ahora o bueno en cualquier caso lo que está claro es que significativo para el futbolista como decía agustín intentarlo 300 veces en un partido que no estaba fácil abrir la lata y acabar desfondado en el cp decía agustín además la conversación de mano el pellegrini lo hilo y os pregunto por por eso la labor de mano el peligro no esté futbolista y un malo el pellegrini que cumple 71 años que sí que hay cola bueno yo no sé no no recuerdo muchos entrenadores los que hayan tenido que adaptarse a una situación económica tan confiada como el betis sigue con esa ambición sigue con esa ambición sigue con esa ambición y sigue batiendo récord técnico lo que es técnico con más partidos técnico extranjero con más partidos en nuestra liga y siguiendo con esa ambición de seguir haciendo al betis grande y le preguntarán el otro día al técnico del a borja jiménez no que es el técnico del ganes y cualquier entrenador de joven lo tiene como referencia no sé cuánta diferencia de abril entre los dos el pellegrini es un tipo que tiene un recorrido en el mundo del fútbol tremendo y evidentemente si sigue es porque él sigue teniendo ambición y ganas de entrenar y ganas de hacer cosas y hoy que es el día de su cumpleaños pregunto agustín empiezo por ti está manuel pellegrini no sé si preguntar es ser ya el mejor entrenador de la historia del betis bueno donde lo que hay donde lo colocas tu capítulo de los mejores es seguro indudablemente evidentemente de lo de la época moderna yo sigo considerando a lorenzo serra el mejor entrenador por la trayectoria y por lo que hizo además en una sola temporada que es quedar cuarto y ganar una copa un título de copa no pero indudablemente este señor ya en una copa ya metió el betis varias veces seguidas en europa que no ha sido lo habitual precisamente a lo largo de las historias indudablemente yo de los que he visto junto a serra vamos sin duda los dos mejores de la vida de la época moderna si los dos mejor que moderna junto con con serra ferrer pues estarían ahí ahí estarían ahí ahí ya le ha igualado en títulos a serra lo supera en clasificaciones europeas me parece que si lo supera serra tiene el mérito de rescatar a un betis en segunda y hacerlo competitivo muy competitivo en primera e incluso en sus dos etapas no pero evidentemente tiene que estar en el podio diría yo yo siempre en estos equipos el sevilla y el betis como no está tan acostumbrado a ganar la liga yo siempre digo que el mejor entrador que ganó la liga es el mejor entrador de la historia el que ganó la liga porque porque ganó la liga parece poco pero es que ganó la liga y pero que fue pero ganó la liga puede ser mejor a partir de ahí ponemos a san fernando y a san leandro también tenía para un debate porque por ejemplo no en la primera época en la primera época la 94 cuando serra viene de segunda división que ese equipo además hacienda y queda tercero los futbolistas no son los que tuvo después el betis definida y alfonso jarni esa plan ese plantel ese betis era futbolísticamente más potente que entonces es decir se robó un momento en que tuvo mejores futbolistas de los que ha tenido pellegrini bajo mi punto de vista y que el fútbol ha ido evolucionando mucho y lógicamente ese equipo si se hubiese metido en champions pues ese tuviese dado seguramente un empujoncito para seguir muchos más años en la élite a día de hoy que es muy difícil en españa es curioso de hecho lo raro del fútbol ese equipo no se mete en champions era otro sistema y si se mete uno que no era tan bueno bueno uno que no era tan bueno no tan bueno para él no digo que el equipo el betis queda cuarto lo que pasa que entonces no iban a ligar también quedó tercero y no fue en ganar la conferencia si pellegrini no la diferencia indudablemente la diferencia es que en una misma temporada de serra quedó cuartos cuartos y ganó la copa pero fíjate y yo creo que la temporada del betis de copa que a quinto no si no recuerdo mal cuando el betis gana la copa con con pellegrini queda quinto sí que estuvo peleándole al sevilla esa plaza de champions con lo pt que la termina aguantando el sevilla me acuerdo perfectamente se partió con el elche en casa y pierde el betis 0-1 y es ahí un se queda un poco pero pero al final si es verdad que se te quedó mucho claro que no estuvo igual hasta la última jornada pero bueno si es verdad que ese betis de pellegrini campeón de copa estuvo ese pasito de la muy difícil claro que ganar un título y claro claro por eso te digo yo creo que el desempat está en la conferencia y además lo escuchamos a ito rubán la semana pasada aquí que le había pedido al vestuario o sea pellegrini ha dejado claro al vestuario que este año no evidentemente no deja la liga de lado pero que el objetivo es el título europeo hacer un gran papel llegar por lo menos llegar a la oportunidad está ahí yo creo que con el planteo que tiene el betis y con los dos jugadores por falta de ambición pero ponerte auto imponerte ser campeón de la conferencia puede ser contrabadictorio contraproducente perdón porque por modo del destino caes en octavos y ahora que ocurre pero sí pero yo creo que cambia el chip sea yo creo que la consigna de pellegrini es que señores este año hay que tomarse europa en serio no nos podemos disfrutemos del camino y mientras más alarguemos el camino vamos más vamos a disfrutar más que quedar campeones yo creo que ya hacer algo relevante en cuartos semifinales con un equipo fuerte bueno está todo ya tan tan medido claro el chelsea es como los cuadros de tenis el chelsea el betis van por las partes totalmente claro es sólo creo que creo que se puede encontrar en semifinales por poner un ejemplo yo creo que un poco lo decía que lo decía el propio y tú rubales la semana pasada que tiene la ambición el vestuario de dar un golpe encima de la mesa en europa o sea esa es la ambición que tiene lo que tú dices claro otra cosa es meter de presión que lo que ha dicho miguel ángel tiene mucha razón que después te coge un dinamo de zagre bueno la pasa a ti aquí te aparece un amberes de la vida porque se dio el nombre en belga no lo voy a decir bien un amberes de la vida se te cuela en octavo de final de la web furopolio en cuartos eliminando a equipos o aquel ludogores que que de buena primera parecía que no lo paraba nadie así que este año pasado el favorito clarísimo era la astombila pero si yo creo con el olimpiaco que no es que es un equipo con nombre pero que es una potencia del fútbol no me ha cambiado de entrenador que llegó mendilívar así que también que no era un momento pero tampoco propicio tiene que yo creo que han partido una mala su culpa también agustín la forma de caer el año pasado no es lo mismo caer con el entra que al final campeón pero el año pasado tal como la droga de europa pero por eso digo que plantearse ser campeón puede ser contraproducente o decir tenemos que ser campeón no porque va entonces pensando de que me ha tocado tres cualquiera en la fase del grupo como te pasó en la web furopolio el año pasado esto la pasamos fácil tercero no efectivamente tiene que ser todo lo contrario de todas formas si os digo que más que ganar el discurso que yo escucho en el betis hacer algo relevante exacto estoy con agustín la ambición la ambición y bueno y la obligación de dar la cara en la suerte de que la conferencia vas a poder permitir si no son rivales de tanta cantidad como los que hay en la europa te vas a poder permitir rotar mucho al equipo verdad que son viajes peor el viaje que tiene a moldavia que el partido en sí y después evidentemente yo lo comentado dentro de los equipos españoles importantes en cuanto a currículum europeo el betis es el cacho ahí está el debe estar de ventos fija de todos los hablo de los más importantes en barcelona importó por supuesto madrid ético madrid valencia sevilla real sociedad villarreal el betis es el que ha el que ha hecho menos en europa ya le toca hacer algo por eso por eso es por eso el español no ha llegado a una final de la copa de la huelga yo entiendo esa presión pero yo creo que el mensaje del vestuario es más que tiene que ser una obligación para el betis tomarse en serio la conferencia y hacer como decía gustin es que es lo que le falta al club estamos hablando de una semifinales o un cuarto final en fin de una manera que se veía que ha hecho un buen papel la ilusión de hacer algo pero sin meterse la presión claro porque bueno no te elimina cualquiera pues mira hemos caído no tengo un equipo fuerte se ha llegado hasta aquí y yo y ahora y ahora y lo con el siguiente tema que vamos a seguir después un poquito de la publicidad para alcanzar esas cotas que estamos hablando no yo creo que sería fundamental que los fichajes estrella estén al nivel que se presupone hoy presentación de los celso y de vito roque que esperáis de estos dos futbolistas o sea podemos decir que son los que tienen que tirar del carro sin hijo estamos hablando de que vito roque es muy joven cierto pero es verdad que es el hombre gol si además ahora tampoco está william carvallo que el pellegrini este año había puesto especial énfasis en que tuviese nuevo protagonismo está claro no son dos futbolistas que tienen que ser de los principales de todas formas yo creo honestamente que como está volviendo otra vez a la competición europea tal y como está la conferencia este año el betis no debe tener problemas para estar entre los ocho primeros juegue quien juegue y creo que la decisión de no ir ahora al mercado con lo que hay creo que es la correcta porque ya en enero tendrás tiempo de buscar a alguien y ver a dónde está dónde está el equipo mejor dicho en el corregir lo que te hace corregir tirar para adelante con lo que hay hace 20 al mercado no yendo al mercado yo tengo más dudas ya el año pasado marroca lo jugaba todo porque se confeccionó más la plantilla que ha ido menos ha ido menos guido y william carvallo y ya el año pasado lo jugó todo incluso de central y luego al final le pasó factura al propio marroca quiero decir que el principio de temporada no tenía nada que ver con el final de temporada pero aquí por ejemplo hay futbolistas tendrán que dar un paso adelante en caso altimira claro y johnny también la temporada de inicio a nivel de números por lo menos se me queda un poco más la idea ahora voy a preguntar os voy a preguntar por eso una publicidad y que os apareció no esa esa puesta en escena de un visto roque que yo creo que viene con muchísima hambre y los celso que viene a reencontrarse con el betis seguimos aquí en grana 101 estábamos hablando de esa presentación de vito roque los celso esta mañana con el real betis balompié que nos ha dejado imágenes llamativas como el perro de vito roque apareció en estelar además perfectamente ataviado con su uniforme del real betis balompié yo creo que había un momento en que el perrito estaba recibiendo más atención que que vito roque los celso no me estaba recibiendo caricia todo lo va a poner dani de la imagen es cariñosa con el perro pero os pregunto dos jugadores que marcan la diferencia los dos son emocionados en el día de hoy la pregunta ahí está está este ha sido el protagonista de verdad agustín está el perro de san roque el perro de vito roque tiene como la caricia robó martínez claro claro ahí estaba este ahí estaba el tío os pregunto vito roque que se ha emocionado lo vamos a ver ahora también en imagen pinti bueno tu padre lo conoce bien seguro mejor que nosotros tienes la sensación yo tengo la sensación de que si este futbolista sale bien esto es una operación al betis decía agustín fuera de cámara me recuerda a la de los celso en su primera etapa si el betis acuerda una opción de compra por los celso no acuerdo cuántos millones no sé si eran 27 25 a 10 a poco claro y después le llega una oferta y lo revende por lo vende por 40 es decir tú pones esos 25 yo creo que es la única opción en la que el betis se podría quedar por el desembolso económico que supondría no con vito roque porque betis ahora mismo hombre tiene 27 millones de euros no estamos en la economía como como lo de borja iglesia no sé que hubiera una gran venta no pero que puede ser un futbolista que no sólo te dé rendimiento deportivo sino que pueda cambiarte un poco el panorama presente y futuro si sale bien si además que un delantero es fácil de medir si vale 27 millones o no quiero decir un centrocampista seguramente estemos hablando una operación mucho más arriesgada a menos que haga una temporada como los celso que mete 12 o 13 goles va a la selección también destaca pues entonces sabes que debe dar ese paso pero un delantero centro creo que mucho más objetivo mete 13 14 15 goles con esa edad tú sabes que ese futbolista te va a seguir dando goles puedes hacer esa inversión se quedan 7 8 pues te va a parecer poco pero bueno pues al final va a depender de su propio rendimiento y como decía cuando estábamos en la pausa pues yo no lo he visto tanto pero mi padre dice que es un futbolista magnífico no lo suele decir de mucho o sea que me creo que es buen futbolista y que y que oye que sí que debe tener muchas cosas que ya hemos visto algunas de ellas pero que debe ser un futbolista que que destaque mucho sobre todo además con las ganas que viene y la ambición que viene lo principal al final es la mentalidad no miguel es un futbolista de todos desde luego lo que decimos desde que el chaval atereza que en sevilla lo que lo que irradia es ilusión y felicidad y lo están cuidando mucho también la sí que en el fútbol es importantísima lo comentábamos anteriormente al principio con ap de no yo creo que el problema muchas veces está en la cabeza la cabeza del jugador si la cabeza del jugador está liberada está tranquila se siente cómodo es feliz como decía vilardo viene a entrenar al aire libre a disfrutar de la ciudad a gusto lo mismo la cabeza de un jugador joven que de un jugador ya más experto hombre el experto sabe por dónde van los tiros y sabe amoldarse a las situaciones y sabe a los momentos complicados como en causarse como focalizarse pero un futbolista joven no un futbolista no deja de ser un chaval claro que ha pasado de jugar en brasil que despuntaría mucho perfectamente no me creo a pies juntillas lo de don carlos alberto pintiño despuntaría mucho pero que no deja de ser un desconocido para el gran público internacional y pasas a hacer te ponen escaparate el barcelona y pasa a hacer la temporada con 20 años claro y llega una temporada frustrante con 20 años de temporada frustrante para él y habiendo pagado un dineral por el futbolista efectivamente que tengo que y miguelas y que él ve las portadas seguramente cuando llegue allí o no con lo que se paga no la persona que se paga de las portadas de tigriño la esperanza tal y ve como yo no sé si como se compra como gestiona un chaval de 20 años que en tres semanas o cuatro están hablando de él como el mayor bluff como dices tú antes de la historia y parece que la han vilipendiado allí no es fácil claro es que el chaval lo ha pasado yo de verdad cuando he estado cerca de las comparecencias o cuando lo ves con los medios yo creo que lo ha pasado realmente mal allí y que si fallas en el betis el fallo no va a tener la trascendencia de un fallo claro no hace un mal partido contra el getafe esta semana y no es la trascendencia de claro porque el vuelvo al fútbol colonial en el que estamos instituidos en españa todo lo que ocurre en madrid barcelona es lo que ocurre a todos no mire usted no entonces hoy estás aquí mañana estás abajo en el siguiente partido no porque porque te ha salido mal pero en el fútbol normal y de los humanos lo normal es que un día está muy bien otro día puede estar regular otra vez vuelva a estar bien y lo importante es mantener una regularidad que no haya ni cimas ni cimas sino que haya una regularidad donde tú estés siempre por encima del notable si tú estás siempre por encima del notable y como bien ha dicho pablo en un delantero es más fácil porque vas apuntando goles y vas diciendo este me vale o no me vale además pablo aquí no tiene levandowski por delante claro no no si claramente ese ha sido su problema ya no sólo que la apuesta que se va a jugar sino que chavi no le entró por los ojos en la cabeza de que va a jugar prácticamente por decreto pero que tiene que rendir ojo que ese también es una un arma de doble filo en este caso hay mucho que dice yo ya quiero preguntar para terminar el bloque del betis no rápidamente a sevilla lo celso veja lo celso a este lo celso que llega con la capacidad de sustituir a isco al arcón es que son dos futbolistas distintos pero la responsabilidad va a tener la misma usted hombre él es un futbolista que evidentemente tiene capacidad para mover el fútbol de ataque del betis y de casi cualquier equipo que tiene una calidad como lo vimos el otro día ahora la constancia de isco de ir por de participar continuamente de pedir la pelota de tirar de tirar de tierra del equipo yo eso creo que no es lo celso lo celso es un futbolista que es más de ataque que que de isco y tiene una cosa además que cuando vuelve a isco que esperemos vuelva bien pueden jugar perfectamente porque él puede jugar hacia hacia una banda es un futbolista que desde ahí puede partir porque tiene regate tiene desbordes con isco por el centro pero son futbolistas isco para que nos entendamos yo creo que le da más intensidad al fútbol que seguro que está en todos lados pero miguelas en el vídeo voy más un poco porque isco claro el nivel que que dio el año pasado 25 25 desde la liga pinta y vamos a ponerlo por ahí es lo celso capaz de llegar a ese nivel que dijo porque porque es lo que le va a pedir el betisimo porque claro tiene que sustituir yo creo que el betisimo lo que le va a pedir es que sustituya a fequir y para mí ahí lo tiene fácil es ocho veces o diez veces mejor que seguir ahí lo tiene muy fácil pero es lo que es su fequir lo tiene muy fácil fequir es buen futbolista a ratos no tiene nunca la constancia que es necesaria en este tipo de clubes porque si juegas en el real madrid te da y hace cuatro destellitos seguramente va a salir las fotos de que bien lo ha hecho y que buen suplente sería en el real madrid pero para mí los celso es diez veces mejor que seguir ahora que va a sustituir a isco con el temporadón que hizo isco el año pasado que yo no iría a pensar viene a sustituir viene a mejorar las prestaciones del betis en esa situación en la que se ha encontrado con la marcha de fequir y la decisión grave de de isco y viene además en un momento creo muy importante en su carrera porque no olvidemos que tiene 27 años 28 está en el momento en todo está en el momento más dulce de un futbolista y imagen esas en esas posiciones no son los momentos de más de que tiene que dar las mejores prestaciones el futbolista de esa madurez ya tranquila de haber pasado por aparte de argentina por francia por españa por inglaterra en diferentes equipos para diseñar betis villarreal tottenham es un futbolista que tiene para mí ahora mismo los celso tiene más galones que cuando vino la primera vez que publica con más galones que puede imponer más que eso también que mirarlo en el vestuario tiene goles de saber en el golista que tiene golpeo tiene muy buen golpeo vamos a cambiar al sevilla fútbol club y voy a empezar por ti miguel ángel el otro día nervioso viven muchas cosas antes del partido durante el partido después del partido seguro que seguimos quiere escuchar cómo valoras tú en general la situación social ahora mismo que se vive en el sevilla con todo lo que vivimos la pasada semana esa reunión con la federación de peña como que palpa esto el ambiente como lo como lo catalogas yo creo que todo el mundo lo vemos en la en la calle es una situación una social guerra civilista eso está claro nada más que hay que mirar josé maría del nido y júnior con lo cual ya eso es una situación en guerra civilista en cuanto a entidad la afición se manifiesta a mí me recuerda cuando veo estas pancartas y veo estas manifestaciones por desgracias a las manifestaciones de valencia con peter lim es importante la presión social muy importante pero no olvidemos que esto es una s a d sociedad anónima deportiva y aquí hay que llegar a entendimiento se puede llegar o a que las acciones sean las que manden en cualquier sociedad el que tiene más acciones el que manda en cualquier sociedad después estarán los pactos los no pactos pero los pactos habrá que ver para estar los abogados como tirar de cada uno de ellos y hacerlos valer o no hacer los valer pero lo que sí es cierto es que todo lo que se está haciendo es espaldas a la entidad y a las pruebas me remito el mismo día de del partido o poco después me acuerdo yo bien si fue el mismo día el partido o el día antes porque no salió el límite salarial sería el día antes y antes ya parece que él había sacado además el límite salarial todavía para meterle eso es para añadirle más claro eso son abajo contar esto es lo que hay señores el límite salarial más bajo de la liga española no tiene el sevilla fútbol club que lo tiene superado en 108 millones que eso también hay que hablarlo bien si ya no tiene dos millones con cinco para gastar no 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 tiene dos millones con cinco para el gasto de plantilla el sevilla el sevilla tiene claro pero que si ya tiene según el límite salarial tiene que gastarse 2,5 millones en todo y se ha gastado 110 con lo cual está sobrepasado en 108 sobrepasado en 108 hay que empezar a hacer deberes para ir corrigiendo esos 108 millones de euros en el que te has pasado eso que significa que si tú vendes a isaac proponer que es una cuenta muy fácil en 20 por ejemplo por los 20 te voy a decir en 10 para hacerla más fácil para todos en 10 en 10 tú vende esa en 10 puede gastarte 22 se acabó sólo de gastarte 2 vendes a nianzú que no le vas a sacar nada y del sueldo de nianzú de los cuatro millones de nianzú que tiene sueldo puede gastarte 62 con 6 62 con 6 para sueldo es decir que y además ojo estos son esto es un límite salarial que impone la liga en el que se basa en las estimaciones de unos presupuestos los ingresos de unos presupuestos que dos años consecutivos están sin aprobar ojo a eso es que se va a hacer terceros y este todo a punto que sea el tercero ojo a eso ojo a eso porque estamos hablando de sociedad anónima deportiva y la patronal te puede llegar un momento de decir es que usted me está presentando unas cuentas que no están aprobadas eso yo no puedo creer esto que me está usted pero sabe cualquier empresa del mundo sería causa sería una causa de disolución para que los responsables no siguieran al frente del proyecto no estoy hablando efectivamente de disolución no soy experto en derecho mercantil no sé si sería para causar y solución pero pero sí para que cambien pero sí para para tirar vamos a ver hablando porque buscando analogías os acordáis del verano del 95 y los famosos avales hasta que un día dijeron los avales y no llegaron los avales y se formó el lío que se formó segunda vez tal y cual aquí sería una señal una publicidad muy negativa para la liga pero claro te vale pueden decir yo es que esta gente no presentan las cuentas y tú mandaste a la leche a segunda por 500 mil euros y estante las cuentas no tienen aprobadas y no las tienen aprobadas y no tienen aprobadas y no pueden escribir el tema es ese cuánto tiempo se puede aguantar esto 24 se puede aguantar esto bueno el equipo da tiempo a que el equipo gane todos los partidos bueno el equipo no va a ganar todos los partidos aguantar lo que la pelota o lo que la pelota sea capaz de aguantar todos los líos que tiene dentro de una sociedad anónima esto es una desea de y la de la parte más importante para lo bueno y para lo malo sin duda es la más importante la pelotita la pelotita a ver si pero la pelotita puede ser si el sevilla al final esta temporada está en una posición más o menos cómoda que yo creo que eso ya lo tiene está todo el sevillismo está mentalizado de que de que es un poco el objetivo no llegar a una posición más o menos cómoda lo normal es que si tú llegas a una posición más o menos cómoda algún que otro futbolista te destaque tengas que vendrá algún futbolista ir haciendo encaje de bolillos como ha contado y ganas y a partir de ahí empezar como las hormiguitas a intentar a intentar recuperar no todo pero si gran parte de lo que se ha perdido en él si eso se produce no habrá tanta crispación social y los que están ahí podrán sobrevivir si el equipo navega sufriendo en la parte baja se les va a hacer muy largo esto y para y casi insostenible que esa esa es la clave y lo vivimos el mismo sábado no al final la gente explotó de alegría en un partido duro difícil complicadísimo larguísimo en el que era vital la victoria la consiguió el sevilla esa victoria importantísima porque además ahora le vienen tres partidos consecutivos en el que ha ganado el primero en victoria tiene que intentar salir vivo y ganarle al valladolid porque después baja san mamés el derbi y el derbi y parón y parón y barón y barcelona y después va a barcelona el derbi suele puntuar casi siempre bueno en casa no tanto puntuar digo que en casa no tanto en casa general el derbi ha habido más empate últimamente que en el campo del betis suele perder menos que en el campo del sevilla para 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 sentirse llegar con un poquito de aire al derbi lejos de la quema ganarle al valladolid por supuesto y intentar salir vivo de victoria por lo menos no perder claro salir vivo de victoria y ver cómo evoluciona deportivamente el equipo que sigue siendo un melón por calar en muchas de las cuestiones sobre todo en el sistema y entramado defensivo atrás atrás es clave el equipo ha perdido puncha arriba con un punto que al principio de liga parecía que tenía con los con los goles en las palmas la producción ofensiva frente al villarreal el partido en mallorca falta una compañía ante isa romero claro esa es la clave pero el otro día peque me gustó por decir pero no es delantero pero él necesita un futbolista precisamente porque además él 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 pasa muy bien la pelota y abre el espacio al otro es que si era lo que hablábamos antes de vitor roque paga los 27 que pagar porque los va a generar problemas para mí principales atrás claro que sí bueno atrás y otros muchos como querer sacar el balón como si fueras el fútbol club barcelona teniendo otras formas no está jugando el otro día no el otro día no bueno el entrenador se ha dado cuenta creo falló falló primero ni en su después marcado y ya dijeron ya ni una más pero ya no hacemos de esta ni una más tres veces fallaron entre los dos centrales cómo va a la situación el cómputo global lo deportivo que estamos analizando también lo social tenemos es que a ver la gente a ver que hay una junta una junta de accionistas que yo no sé lo que puede pasar o no pero que hay una junta y en menos de un mes es que yo no sé si se espera que no va a pasar nada nada ahí tiene que ser que el juez tome algún tipo de que haya una sentencia judicial que oye que no pueda ser recurrible que estamos hablando de que el sevilla va a estar en esta situación todos pensamos que mínimo un año lo que va a firmar una cosa que después sabe que le puede costar una penalización bueno pero es que a lo mejor necesita firmar la día de hoy no sé si me estás entendiendo la junta extraordinaria no va a pasar nada es una más de las que tiene todo se pide esa maría y ya está la de diciembre ahí ya va a haber más tela que cortar porque ya la agrupación de acciones desaparece por tanto las acciones de josé maría del nido pueden votar teóricamente a no ser que se acojan desde la mesa del consejo al artículo 7 del código civil en el que en este caso por las actuaciones de buena fe se esperan que son para preservar a la entidad de actuaciones de mala fe a partir de ahí después está el pacto además piensa que esta que viene ahora es una junta extraordinaria la otra es la ordinaria en la que otra vez las cuentas y todo te lo van a ver pero es que además ya no sólo eso es que elegir un consejo nuevo ya porque este consejo caduca su mandato son seis años y caduca que era cuando cuando tenía que entrarle del nido benavente teóricamente efectivamente de calca termina su mandato y todos los consejeros tienen que cesar y se tiene que nombrar un nuevo consejo de administración y en teoría en puridad y lo dijo en la sentencia que revocaba las cautelares últimas lo decía el juez si en el próximo que cuando caduca no se le permite votar entonces podrá pedir las cautelares pertinentes ya que la situación es grave es muy grave en lo social y yo te diría que los deportivos pues ahora está un poco más aliviada pero yo sigo viendo al sevilla un equipo si se salva se tiene que dar con un canto en los dientes y ojo el año pasado ya tenemos la liga sí pero el año pasado ya tres muy muy malos este año no veo esos tres muy malos no 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 veo a ver el año pasado verdad que el año pasado claro el granada no ganó hasta la jornada 30 no es verdad que el año pasado estaba baratísimo sí sí y ahora es verdad que equipos este año que si es que ver si tú dice agustín que tiene menos jugadores pintiles a guste claro que tuve la plantilla del sevilla que tiene más jugadores que otros equipos pero yo estoy contigo es que lo decía miguel agente que equipo abajo que estilo le gane o cosas así claro por nombre no tiene mejor mejor plantilla que el sevilla pero es que saben jugar yo no se van a poner nervioso por estar ahí claro claro y el sevilla si está eso sería empezado la temporada y que tú estás en un año en el que tú tenías que haber planteado diciendo vamos a ver llevo dos años coqueteando con los puestos bajos sobre todo el año pasado el susto fue muy gordo vamos a hacer una remodelación profunda tenemos que resanar lo todo pues vamos a ponernos el mono de trabajo y si acaso chaquetita de pana y de ahí los contactos con ya goba arrasate que el propio ya goba es el que ha reconocido y me dijo que coño mayor capo que le daban tres tres temporadas si piensas en ya goba que piensas en ese mono de trabajo ya goba te dice que no y viene pimienta que no tiene nada que ver con ese mono perfil distinto perfil completamente distinto entonces ya hay un bandazo perfil de jugadores los que se pueda los que se pueda pero que se pueda claro ahora quieres adaptarlo a la manera de jugar del entrenador y el entrenador por hacho por vez ve que su sistema hace agua en defensa porque te ha gastado cuatro millones en algún mes y algún mes seguimos sin saber si ataca o defiende que es lo que hace bien algún mes yo no lo sigo sin saberlo yo lo de algún mes algo no entiendo me le cuesta trabajo lo primero que siendo siendo centrocampista le cuesta trabajo darle el balón a los de blanco eso en un centrocampista ya preocupado ya es preocupado repito yo no sé si ataca o defiende que es lo que hace bien atacando también es buen físico bueno ahora un centrocampista a nivel aparente pero un centrocampista recordemos que hombre como mínimo darle el balón a lo suyo se lo debe dar más veces que al contrario y este chico al que un año y pico lo hemos visto pocas veces esprintar por decir otro ejemplo quiero decir que es que no sabemos entonces ha traído futbolista para el perfil del entrenador que ahora hay algunos lesionados y es que o saúl viene y revoluciona esto con un fútbol como el que hizo por ejemplo el día contra el villarreal que oye que no a mí me dejó asombrado porque porque pensaba que pero bueno te va a dar tranquilidad que se quita el mismo en mallorca y la clave que mete la pata en mallorca le pasó como le pasó a ser el ramos el año pasado que no te enteras que está en el sevilla que esto no es del madrid y atlético de madrid que estás en el sevilla que ya no le van a dejar decir eso punto saúl es clave en eso para mí va a ser clave un futbolista por veteranía por veteranía aparte de esos navas sin lugar a duda alguna que ojalá siga por lo menos hasta final de temporada pero por veteranía la presencia de nuevo ya desuso ya no tanto por su presencia en el juego que también porque es que el sevilla tiene una alarmante falta de calidad tú dicho es que dársela al de blanco claro es que esa es la clave encontrar al de blanco y dársela y ahí tienes a jesús navas a sou que apareció el otro día un poco el otro día tiene que ser saúl efectivamente pasará muy revolucionado porque ir solo a la guerra tiene un problema que quería a todos lados y entonces él tiene que conciencia de concienciarse que no puede ir a todos lados porque cuando tenga que ir de verdad está con la luz de la falta de fútbol él tiene tiene porque sabe también la responsabilidad que tiene con la salida de parte de que le puede avanzar como ya le pasó factura en el derbi de año pasado físicamente en cualquier momento y él tiene que presionar el nivel de estrés con el que juega tiene que bajar el nivel de estrés con el club y después tienen que aparecer futbolistas que se les presupone una calidad la segunda parte de p que me gustó mucho en esa posición me gustó la primera estaba muy perdido la segunda parte de p que me pareció interesante la del futbolista pero sigo teniendo la agujera atrás aquí hay una cosa tienes a montiel te gustará más te gustará menos pero para este sevilla tiene que valer montiel y a lo mejor oye carmona fue jugada de central también pues pasa a carmona uno de los centrales perfiles de centrales si no estaba de si no también su intenta jugar con carmona con combate vamos a ver y sobre todo a lo mejor protegerte y jugar con tres pero es que no pero para eso tienes que tenerlo asimilado yo creo que no se te habla que pimienta no tiene asimilante cuánta gente dijo que no podía nunca ser pimienta porque no iba a cambiar el sistema pero aquí que salvo el año pasado pero por eso también para eso tiene que cambiar completamente su filosofía jugar con dos delanteros que no juega nunca jugar con tres atrás tres centrales no lo hace no lo hace la parte porque no hay si tú puedes acontar y te queda con lo que te queda es decir que no vamos a ver pero a mí lo que más me preocupó por ejemplo el día de girona y espero que se solvente con el paso de la semana en la falta de jerarquía se le explico el capitán fue marcado eso ya dice mucho el capitán fue marcado pero es que los el balón parado los lo tiraba todo el chico ese sí y barco llevaba tres días aquí digo que pasa hasta tres noches leyéndose el manual de jugadas de estrategia o no hay jugadas de estrategia pero perdón pues yo el otro día yo era de tu corriente hasta que el otro día vi que todo lo sacaba pedrosas que es el único zurdo de lo mejor que tienen el equipo porque isabar no está para ponerla entonces pero tiene que sacarlo siempre un zurdo bueno los córner como le gustan al entrenador entiendo que sí pero que estoy muy de acuerdo contigo o sea no puede llegar un futbolista con 20 años tres días en un club y perdón que no es messi o sea que el chaval apunta muy buena manera hasta que tú lo pones de extremo derecho como jugó el otro día también que no lo hemos comentado pero lo de poner a dos laterales a banda cambiada como estaremos ya es no sé a mí que el interior de más o menos este juego con este pimienta no 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 me convence o lo que ha visto las cosas que hace pimienta el otro día me gustó mira el portero el otro día se complicó poquísimo y dio dos valores de gol si yo no tengo calidad con los centrales como para poder sacar el balón jugado pues yo me complico menos y luego hacia arriba pues ya está si es que lo que tienes que hacer tú no puedes imponerle a tus futbolistas la forma de jugar tú tienes que ver cómo son tus futbolistas y de ahí sacar lo mejor que ellos tengan es lo que tú dices porque nos vamos a quedar sin tiempo ya pero por un poco una conclusión no útil el tema de que al final estaban ahí las dudas con el entrenador que lo social va a seguir y como dice miguel ajen no tiene pinta de que vaya a cambiar en la próxima semana y que va a depender lo que decía agustín desde que la pelotita entre y que eso posibilite que los que están se va a ir a tranquilizan esa normalizando la situación exactamente que los dirigentes puedan seguir ahí no en fin vamos a estar los dirigentes pueden seguir ahí hasta que lo diga un jueves quiero decir claro pero bueno con esa crispación en cualquier caso está claro que vienen partidos ahora importantes para el sevilla no se vayan porque tenemos todavía tela que cortar aquí entrevistará con juanma maldonado especialista en fútbol brasileño señores agustín un placer tenerte aquí nada gracias a ti por miguel ángel está a tu casa es muchísimas gracias y un placer enorme en mi casa que la vendo seguimos aquí ahora en grado 101 en el fútbol ya saben ustedes que lo que desata mayor ilusión son los fichajes y en el real betis balompié han llegado algunos que desatan especialmente esa ilusión porque son los hombres llamados a marcar la diferencia hablamos de un nombre muy concreto y el de vitor roque un futbolista brasileño joven que ha llegado procedente del fútbol club barcelona que costó una auténtica millonada al club culé y que ahora ha aterrizado en el real betis de manuel pellegrini por eso nosotros queríamos hablar con un especialista que realmente conoce la figura de vitor roque porque aquí prácticamente en españa le hemos visto muy poco saludamos a juanma maldonado de fútbol y progreso especialista de fútbol brasileño que tal juanma muy buenas muy buenas placer es mío es un placer tenerte aquí con nosotros que quiero que nos cuentes cómo es vitor roque que podemos esperar de él en el real betis balompié su calidad es acorde a ese boom que llegó a españa hay que tener un poquito de paciencia con él por su juventud cuéntanos tú que le conoces bien bueno yo separaría las dos últimas preguntas las separaría porque para mi gusto si viendo los valores de hendrick si los considero acorde a lo que se paga a lo que se pagó por él básicamente porque hendrick y vitor roque son las dos mayores promesas del fútbol brasileño lo que es en la figura de ataque como de como delantero centro la figura del 9 después han surgido por ejemplo otros nombres como estebao que acaba de fichar el chelsea y tal pero son las dos mayores promesas además irrumpieron a la vez pese a ser vitor roque un poco más mayor que hendrick y bueno han llevado pues carreras paralelas sobre todo en la nivel profesional y si considero acorde lo que lo que se pagó por él por otro lado respecto a la última pregunta de la paciencia si es cierto que los últimos partidos que le hizo sobre todo ahora en brasil sub 20 que ha disputado dos amistosos frente frente a méxico pese a notar dos goles y tal lo he visto que necesita confianza sobre todo está mermado con confianza algo que me ha confirmado con sus declaraciones de cómo se ha sentido en estos últimos meses con el barcelona es un futbolista bueno que si explota lo que parecía en brasil va a costar muchos millones tal como indique también cuando fichó para el atlético paranaense en su día que me pareció una bomba de fichaje y que si todo iba bien iba a vender por muchos millones como así ha sido y bueno si se le tiene paciencia y bueno si sobre todo si el beti consigue comprar a ese futbolista porque le ha dado la lo que lo que le espera el rendimiento que ellos esperan pues le puede sacar tanto rendimiento deportivo que es lo más importante pero como también lo económico que al final pues pues en estado en estos tiempos pues también es bastante importante juan más tú llevas muchos años siguiendo fútbol brasileño me llama la atención que efectivamente tú nos confirme que esa cantidad que se pagó por víctor roque es acorde no porque es verdad que no sé a qué achacas tú un poco ese rendimiento en el fútbol club barcelona fíjate que se ha llegado incluso a cuestionar no lo el precio que se pagó por él y prácticamente había algunos que ninguneaban en su figura no prácticamente había algunos que hablaban de que bueno que el barça pagó una cantidad exagerada y que ese jugador prácticamente poco menos que no valía para para primera división tú que le conoces bien nos confirmas que realmente él ha demostrado en brasil y por lo que se paga evidentemente en el mercado que puede ser un futbolista de 60 millones porque se pagó en 30 fijos más 30 variables sí sí por supuesto siempre digo acorde a los tiempos que en los que nos movemos para mí ningún futbolista que no haya europa puede valer lo que lo que había visto roque o entre siempre comparado figuras porque como digo rompieron a la vez prácticamente aunque enrique era más famoso en las categorías inferiores que he visto roque pero sí sí sin duda es un futbolista que que cuesta que costó que vale lo que costó y que y que bueno es verdad que al final el salto a europa pues le ha le ha mermado tanto creo que anímicamente como que tampoco le ha venido bien el estilo de juego del barcelona porque cuando yo cuando llegué yo por ejemplo siempre decía que para mí tenía que partir desde la banda al comienzo de esa adaptación europa por el estilo que tiene el barcelona pero y bueno al final los números me han dado la razón porque los dos partidos que jugando en banda izquierda bueno perdona los dos goles que ha metido con el barcelona ha sido partiendo desde la banda izquierda no como delantero centro porque claro visto que no es un delantero para mí más atacante total que delantero centro al uso como por ejemplo lewandowski entonces es un jugador que ofrece mucha es muy versátil ofrece mucho cae a banda ayuda mucho la presión del equipo y tiran muy buenos desmarques y bueno sobre todo si recupera esa confianza parece un pelotazo de fichaje ahora te pregunto cómo puede encajarnos referente a esas cualidades fútbolísticas que hablabas tú cómo puede encajar en el sistema de de manuel pellegrini pero me quedo antes con esa comparación que hacías tú con hendrick no el futbolista del real madrid hendrick todo el mundo habla de él tú lo metes en esa misma comparación que evito roque con lo cual entiendo que estamos hablando de un futbolista de una proyección descomunal porque es lo que decías tú hendrick prácticamente es la mayor promesa de brasil después de vinicius verdad que el fútbol va muy rápido pero neymar vinicius hendrick no tenemos ahí a vito roque tú que conoce bien el fútbol brasileño lo lo metes ahí y basándome en eso te pregunto cómo calificas entonces la operación que ha hecho el real betifalón pie para traerlo aquí a sevilla pues sí lo encorseto con él también porque es verdad que bueno que al final y demostraba más en las categorías inferiores batías récord de gol digital pero bueno te pongo un ejemplo visto roque hasta por ejemplo ha llegado hasta el debut de hendrick por la selección absoluta fue desde el debut de ronaldo el jugador más joven en debutar con la selección brasileña es decir no es en toda la historia el que más precoz después de ronaldo sino que ronaldo debutó con 18 años y tal no me acuerdo los días en concreto ya sería demasiado pero el más joven desde entonces fue visto roque después llegó hendrick pero visto roque por ejemplo como profesional llegó a atlético paranaense que es un equipo que podría ser por ejemplo el real betis en aquel año pues llegó a la final de la libertadores si teniendo un papel súper relevante con 17 años siendo titular indiscutible metiendo goles súper importantes imaginemos que el betis llega a la final de la champions como sería ese jugador de 17 años que es una uno de los de los puntales del equipo pues entonces bueno como comento hay varias similitudes y para mí si están a al mismo nivel de lo que se proyecta después bueno pues el fútbol tiene diferentes circunstancias diferentes contextos y bueno pues a ver cómo cómo se adapta el visto roque ahora a al real betis la operación en sí me parece como he dicho un gran fichaje sobre todo si se consigue quedar con la propiedad del futbolista porque primero querrá decir que ha rendido a lo que se le espera y en segundo lugar porque si paga esa cantidad de dinero por él estoy seguro que teniendo los antecedentes de sudamérica y teniendo el presente que daría en el real betis lo podría revender por muchísimo más más dinero sea tú que conoces bien a vito roque evidentemente como tú dices no dependemos de lo que dé en el campo el campo va a ser el que hable pero con esos conocimientos que tienes tú de vito roque de su trayectoria te parece que la cantidad que tiene el betis esa cantidad digamos entre los 25 27 millones de compra esa opción de compra que tiene el betis sobre el fútbol club barcelona te parece una operación tremendamente ventajosa si evidentemente la economía del betis no permite a día de hoy por lo menos pagar 25 millones 27 pero si los paga es porque sabe seguro que a lo mejor bueno pues a lo mejor dos meses después lo vende a otro club por 40 millones 50 bueno puede ser que no lo compre para quedárselo ya de manera definitiva pero sabe que va a ser un negocio para sacarle pluralidad si los paga es porque sabe que va a tener una venta y lo sacar plus valía y no lo considero evidentemente es elevado si vemos el rendimiento de vito roque en europa pero si seguimos la trayectoria y lo que proyectaba en brasil pues me parece un precio acorde acorde que es respecto si como digo rinde en el campo si rinde en el campo lo pagas y después pues pues si tu economía no permite quedártelo ni hace ese desembolso pues lo revende a los pocos meses y saca una pluralidad para otra vez reestructurar el equipo te hago una última de vito roque y otra de sobre natan que también es un futbolista que puede aportar mucho al betis vito roque como le ves encajando juanma en el sistema de manuel pellegrini porque sabes que se le está ubicando en punta es verdad que va a cambio tiene que regresar de la lesión pero se le va a pedir ser el hombre gol prácticamente desde ella si representa eso por ejemplo yo comenté en abril que ya se me comentaron desde allí que el betis ya seguía a vito roque que estaba interesado ante el bueno ante su situación en el barcelona estaba interesado en hacerse con él de algún modo pues siempre he pensado de que esto usó pellegrini a rival en punta que no era casualidad porque son futbolistas que físicamente bueno pues son de compleción más baja que de altura más baja que william josé o bros iglesias por ejemplo van futbolistas mucho más rápidos son perfiles es un perfil muy distinto a lo que tenía el real betis en en los últimos años porque por ejemplo en futbolistas de unos 72 y un futbolista que no va bien en el juego aéreo no para recibir de espalda y y cuerpear pues le cuesta lógicamente por su físico pero en ese sentido creo que ya y uniéndolo a lo que me comentaron desde abril de que se seguía ya a vito roque no es casualidad que se haya usado a a rival para un poco adaptar a también el juego del equipo a ese a ese 9 que bueno que esto tendría varias opciones abiertas como todos los clubes que tiene varias negociaciones a la vez abiertas para los puestos específicos que busca pues adaptar el juego a un punta de esas características y ya termino con natan que puede aportarle a este betis juan más que podemos esperar del central que llega del nápoles que al principio si tuvo oportunidades allí después no cuajo tanto estamos hablando de un central de entidad para ser titular teniendo cuenta que va a competir con con diego llorente que empezó muy bien con mar barter que también ha regresado muy bien de la lesión que esperas tú de él pues me parece otra oportunidad de mercado lógicamente no se esperaba no se espera tanto de él como de vito roque pero siempre es otra oportunidad de mercado que al betis le surge demuestra que tiene años de seguimiento de él en brasil porque siempre lo digo para mí el albetis como se mueve en brasil es espectacular después saldrán o no saldrán los rendimientos jugadores pero bueno no la perdió dinero por ejemplo a ninguno de ellos ni a Luis Enrique ni a Agnes entonces es un jugador que en flamengo los aficionados se enfadaron mucho con la venta que realizaron de la república argentino porque se le veía mucha mucho potencial potencial que confirmó en república argentino junto a le ortiz formando pareja de centrales y el paso a nápoles por 10 millones de euros que no recorda que fue el traspaso pues me pareció también muy buena operación que bueno que no les ha salido pero me parece otra oportunidad de mercado en el que el betis está muy atento y está está para hacerse con él un futbolista que físicamente impone muchísimo te puede dar rendimiento tanto en defensas cerradas como más a campo abierto y en la salida de balón tres buen desplazamientos largos y bueno habrá que ver cómo se se adapta ya digo es un futbolista que no ha tenido tanto el recorrido en brasil como visto roque ni lo que se despuntaba pero me puede me parece un futbolista muy interesante de hecho en brasil era una de mis debilidades porque era para mí de los mejores centrales que se podía fichar desde brasil relación calidad precio no que fuese de los mejores centrales en brasil pero sin calidad precio de lo que mejor se puede traer a europa juan mamaldonado pues ha sido un placer tremendo escucharte compañero aprender un poquito de jugadores que no tenemos tan que han llegado aquí que han irrumpido que de los que se espera mucho pero desde luego con tu conocimiento tú que llevas siguiéndolo muchos años nos ha aportado un poquito de luz a eso que podemos esperar de vito roque y de natan en el real betis balompié muchísimas gracias compañeros y un placer tenerte aquí muchísimas gracias a vosotros el placer ha sido mío y esa ha sido la emoción de ese hombre del que hablábamos con nuestro querido juan macon especialista en fútbol brasileño un vito roque que esas lágrimas yo creo que reflejan a la perfección lo mal que lo ha pasado en el fútbol club barcelona también se emocionaba en lo celso pero lo que está claro es que vito roque por sus palabras también no en esa presentación deja claro que evidentemente lo ha pasado mal bajamos un poquito ya la música porque quiero hablar con una persona que ha estado allí también que ha podido verlo en fin es que hace un momento muy emotivo rocio morón qué tal muy buenas noches muy buenas noches qué tal pero ha sido a ver teníamos una música aquí épica después de películas pero es verdad es verdad que que lo de vito roque ha sido un poquito de película porque porque su llegada al barça por cómo se produjo lo que nos decía es juan maí no lo que apuntaba ese futbolista allí en brasil con lo difícil que sale de allí en fin ser una figura que comparen con hendrick pulita del real madrid todos sabemos que bueno para 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 el país carioca el sustituto de neymar no con lo cual situar a vito roque a esa altura fíjate de lo que estamos hablando llegar a barcelona y prácticamente ser un poquito como vilipendiado ahí por por no dar el rendimiento por por la situación del club y llegar al betis ahora y oye desde capis a sevilla es que no no se le quita la sonrisa de la cara totalmente hombre yo creo que en clave betis ha sido la operación más mediática del verano sin duda y bueno pues encima si se estrena el otro día con gol pues evidentemente no se le quita excepto para emocionarse no se le quita la sonrisa de la de la boca evidentemente tenía pocos minutos en barcelona así de llegar aquí y como se suele decir llegar y besar el santo fíjate yo lo hemos comentado a lo largo de la tertulia yo lo he dicho o sea si este jugador un jugador que llega con tantísima hambre y con las cualidades no que nos dicen los que ya hemos visto en los primeros partidos pero que nos dicen los que la han visto durante mucho tiempo yo creo que estamos hablando de una operación extraordinaria para el real betis balón y un jugador que no sé si marcar una época pero que puede darle al betis ese salto de nivel que se necesita fíjate que bueno hemos visto a vitor roque emocionarse hemos escuchado hablar sobre pero el protagonista ha quedado equilizado vitor roque en su presentación por quién crees tú hombre es que ha habido un protagonista muy fuerte en esa presentación ha habido un protagonista que bueno tiene me ha dicho que tiene instagram y todo bueno el perrito de vitor roque ahí lo tienen perfectamente ataviado con su equipación verde y blanca siendo bueno ahí lo tienen el protagonista no recibe ha recibido más cariño que que vitor roque o sea más cariño a su perrito que 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 el propio futbolista del rabete para los pies desde luego que imagen tan tan simpática ha sido la imagen del día totalmente vamos yo a él lo comprendo yo si tuviera perro y fuera futbolista me lo llevaría a la presentación también sin duda y bueno pues mira se ha robado el protagonismo en la presentación de lo celso y visto roque de dos estrellas efectivamente y eso dirá vaya tela también efectivamente que haber traído al perrito pero le tienen ha sido la imagen simpática de la mañana en la ciudad deportiva del real betis balón pie rocio tú estuviste el otro día en ese partido entre el sevilla el getafe fíjate antes de irnos al sevilla getafe yo en este caso no pude ir porque tengo que reconocerlo tuvo un problema en el vehículo problema en el vehículo tengo que entonar un poco el mea culpa porque yo soy un asido de neumáticos la negrilla lo saben grupo la negrilla para los neumáticos para mecánica rápida pero la semana pasada con esto del trabajo aquí un poquito de llevar todo el deporte en 101 pues se me pasó y claro problema en el vehículo el día que no hay que tener lo que es el día del partido pero ahí estaba rocío morón que si lleva que si tú rocío estuve presente tú no pierdes cita en grupo la negrilla por eso el vehículo está en perfectas condiciones totalmente llegué damos la primera gracias a la gente efectivamente por lo tanto ya lo saben ustedes siempre con nuestros amigos del grupo la negrilla neumático mecánica rápida espectacular decíamos tú estuviste allí rocío desde tempranito porque el partido no sólo en lo futbolístico de lo que ya hemos hablado mucho también de los sociales hemos tratado en la tertulia pero yo quería saber que tú me contaras que viviste allí que sensación tuviste desde el principio una manifestación que a mí al menos mi parecer es que parecía que iba a ser más más iba a tener más masificación fuera pero es verdad que dentro del estadio donde tú también tuviste sí que hubo una protesta más amplia como lo viviste tú pues mira la sensación era que desde el principio de la tarde el ambiente estaba caldeado evidentemente pero de decir que fue una manifestación totalmente pacífica es cierto que conforme se fueron acercando la hora del partido pues cada vez hubo más aficionados hubo más sevillistas que que se acercaron a la grada de preferencia y bueno pues como digo fue con un ambiente caldeado pero bastante pacífico y yo estoy totalmente de acuerdo contigo yo creo que llamó más la atención esa tremenda pitada justo antes de que empezara el partido más que la manifestación de fuera que evidentemente dejó imágenes muy llamativas como por ejemplo las bengalas amarillas encendidas pero yo creo que a nivel de de llamar la atención esa pitada fue mucho más fuerte fue claramente el símbolo de hartazgo de la afición ahí lo vemos en imágenes no nos lo pone dan en nuestro realizador ya hemos visto ya anteriormente esas imágenes que grabado todo allí es verdad que la gente se dio cita en los aledaños del ramo sánchez siempre es difícil al final una previa porque cada persona tiene su su situación llega más tarde llega después pero es verdad que igual que que fuera se esperaba que fuera más multitudinaria no fue tanto sí que dentro la protesta fue amplia no hay que contar la realidad tal como fue rocío morón estuvo al final del partido hablando con los sevillistas con el micrófono de 101 televisión sevilla recabando la opinión de la gente que es lo que nos importa y ojo porque a pesar de la victoria hay alguno que todavía sigue teniendo dudas que te ha parecido el partido de hoy del sevilla pues el partido de hoy igual que todo que el sevilla no juega nada y que así no se puede seguir nos ha salvado nada que sigue siendo el mejor y en defensa hemos jugado pues es un poco soso pero vaya gracias a dios de momento vamos ganando poco a poco parece que se va sentando el equipo y que va cogiendo que está poniendo a tono el equipo bueno mira una cosita se ha visto mejor pero bueno todavía falta mucho falta mucho y sabemos el fallo que hay aquí en la directiva y no hay nada más no le vamos a pedir el equipo pero vamos a más pero falta gol no hay gol arriba no hay gol no hay centrocampo y poca calidad ninguna un destello de nada un destello de nada los daques del portero y porque este tampoco lo que tiene tampoco puede hacer mucho más no puede hacer mucho más bueno si yo creo que ya ahora a partir de ahora empezaremos un poco a remontar un poco y agarra partido que lo que nos interesa historia por fin que llevamos mucho tiempo esperándola no podemos no podemos engañarnos porque aunque hayamos ganado 1-0 el equipo pinta muy mal muy mal para mí un poquito de confianza en el equipo creo que hay jugadores que todavía y sea romero por ejemplo todavía creo que pueden dar mucho de sí no yo yo tengo confianza en que algunos de todas maneras la temporada vamos a estar peleando mucho para que al final nos salgan las cuentas que deseamos mi confianza vendrá cuando gane partido lleva un año lleva desde febrero sin ganar ningún partido en el momento del que gane 10 partidos pues la confianza subió un poco a ver la verdad es que un poco regular pero bueno con sufrimiento se ha acabado sacando bueno a ver el equipo venía jugando para mi opinión bien pero el problema es la calidad futbolística individual que ha jugado entonces pues no especialmente yo espero que el equipo ahora se venga un poco arriba pero la misma confianza que antes y un poquito más de confianza en garcía pimienta y ahora no nos gusta la verdad pero vamos que si sigue así como están jugando lo que pasa que tienen que ganar bueno por lo menos un voto de confianza porque ya que hoy se va a ganar pero todo está por hacer y por decir no yo creo que el sevilla no puede seguir con este esquema de juego no sabe defender y no se va a atacar así si no puede ganar todos los partidos y hoy te ha salvado nada pero el siguiente partido veremos ahí estaba la opinión de los sevillistas que todavía que todavía le falta un poquito de que el equipo les demás para confiar en garcía pimienta de convencimiento yo lo que vi es que salieron satisfechos del partido evidentemente el equipo ganó por primera vez en la temporada era motivo de alegría efectivamente pero yo vi todavía poco convencimiento había algunos aficionados que me decían que sí que bueno que garcía pimienta jugaba mejor que el equipo de garcía pimienta juega mejor que el sevilla del año pasado pero que quieren más resultados que con los resultados es como viene la confianza y como se disipan las dudas y un poco la esa tensión que hay en el ambiente no tenemos que hablar recién de los filiales sí hay que hablar de los filiales la gente no lo estaba pidiendo es que estamos en tiempos de cantera y a la gente le interesa mucho saber cómo va tanto el sevilla atlético como el betis deportivo recuerden ustedes en primera federación por cual quieres empezar pues mira sinceramente puedo empezar por los dos a la vez porque es que han calcado el inicio de temporada los dos filiales comenzaron perdiendo empataron en la segunda jornada ganaron en la tercera y han vuelto a empatar en la cuarta vamos a ir viendo imágenes si te parece por ejemplo del castilla del castilla con el betis deportivo por ejemplo que fíjate que visitaba el el filial verde y blanco visitaba a a todo el Real Madrid Castilla y el partido la verdad es que están dando la cara los chavales yo creo que ellos notan que ahora es verdad que el betis tiene nombres no es muy importante cuando vuelva a isco siempre va a ser más difícil pero ven el espejo de Jesús Rodríguez ahora yo creo que es momento ellos tienen la motivación de que pueden ser importantes en el club y están dando un gran rendimiento yo creo que además Arzu ha conseguido con este betis deportivo darle un valor y una virtud fundamental que es la competitividad o sea están recién ascendidos en la categoría y han plantado cara a todos sus rivales es cierto que la primera jornada no se pudo decir porque fue un muy mal partido pero a partir de la segunda jornada han plantado cara a todos sus rivales al Recre, al Real Madrid Castilla en su casa y bueno pues el partido precisamente del pasado domingo fue una prueba de ello en la que el betis deportivo no tuvo muchísimo balón como acostumbra pero acabó sacando un punto entonces pues con la competitividad como señal de identidad de este equipo la verdad que se adapta también, ¿quién te gustó más del partido Horacio? pues mira, si hay que destacar una figura fuera de Guilherme pero sin lugar a dudas tuvo dos o tres intervenciones de muchísimo mérito y además logró parar un penalti que ponía por delante al Real Madrid Castilla así que en detrimento de Jesús Rodríguez que no tuvo tantos minutos bueno, no tuvo tantos minutos ni tampoco destacó tanto y en detrimento de un Mendy que tuvo minutos Guilherme fue el mejor sin duda, para mí el MVP Fíjate qué momento para aparecer el portero del Betis deportivo cuando en la portería del Betis sabemos todo es el movimiento que ha habido es decir, se quedó Álvaro Valles ahí en el tintero todo el mundo, bueno, en el club se presupone que la salida de Ruiz Silva será delante bueno, esto del fútbol puede cambiar muchísimo Ruiz Silva después el héroe de la conferenlí ganando al Betis a ver quién lo saca de aquí pero todo estaba predispuesto para que llegara Álvaro Valles oye, quién sabe si después con las cosas del mercado no se tuercen las cosas y apuestas por una joven figura que a lo mejor te vaya a cambiar el panorama de la portería pues la verdad que sí, porque es que además en los últimos años la portería del filial del Betis es que ha tenido mucho nivel porque Fran Biaite ya hemos visto cuál ha sido su destino acabar en el primer equipo y después por detrás de Guilherme viene otro chico que se llama Manu González que ya está con las categorías inferiores de la selección española y que ya ha entrenado con Pellegrini o sea que viene fuerte oye, ¿el Sevilla Atlético o qué? pues el Sevilla Atlético, como te he comentado, empató también y otro equipo que tiene puesto en su ADN competitividad pura y dura y sin ir más lejos su partido contra el Recre que quedó 2-2 el Recre comenzó ganando 2-0 y al final el Sevilla Atlético logró empatar o sea que la mentalidad de los chavales que es importante ¿cómo van en la clasificación para nuestros espectadores? para que lo sepan pues mira, ahora mismo cada uno cuentan con 5 puntos o sea que bueno, para el inicio de temporada está bastante bien son 5 puntos de 12 posibles, si no me equivoco no está mal para estar recién ascendidos en la categoría efectivamente, tú lo has dicho, la categoría es dura efectivamente y con el objetivo que tienen que es la permanencia pues 5 puntos de 12 son más que asequibles y es un buen inicio de temporada desde mi punto de vista ¿con quién te quedarías del Sevilla Atlético? un par de nombres que la gente te haga apuntar ahí bueno, del Sevilla Atlético quizás me quedaría con Irra porque participó activamente en los dos goles del Sevilla Atlético también Mateo Mejía participó activamente en los dos pero yo me quedo con Irra está teniendo un inicio de temporada interesante y yo creo que fue de lo mejorcito del filial del Sevilla ante el Recre fíjate, si hablamos de la importancia de la cantera en el Betis fíjate en el Sevilla Atlético es decir, con la situación económica que tiene el Sevilla que todos sabemos ya cómo salieron los... en fin, el sistema económico como está ahora la incapacidad que va a tener el club por lo menos por ahora de poder incorporar con lo cual es muy importante que tenga Salvo ahí en la cantera totalmente, de hecho lo normal estos días en estas últimas sesiones de entrenamiento es que Collado y Dumbo estén entrenando con el primer equipo con absoluta normalidad y que entren en convocatorias y tal o sea que García Pimienta está viendo también como vemos tú y yo, Fran que hay potencial en el Sevilla Atlético Pues nos vamos... se nos acaba el tiempo Rocío, muchísimas gracias antes de irme, que no se nos olvide nadie oye, les invitamos a la Feria de los Molares cuidado, la Feria de la Seda en los Molares en los Molares Feria de la Seda en los Molares del 5 y el 6 de octubre del 5 al 6 de octubre ya lo saben cita obligada y me van a permitir también que me despida hoy yo dándole un beso enorme a mi pequeña Lola que cumple 3 añitos que seguro que me está viendo ahora desde detrás de la pantalla y hombre, cuando uno cumple 3 años ustedes lo saben, ¿no? en fin, hay que celebrarlo de forma especial que nos sigan transmitiendo esa ilusión los más pequeños que tenemos aquí en Grada 101 y que vamos a seguir teniendo ya lo saben cita este lunes apunten el lunes que viene no programa porque juega el Real Betis balompié aquí en casa tendremos Grada 101 el martes apúntenlo, que después nos viene Junta de Sevilla en fin, un montón de cosas muchísimas gracias como siempre por acompañarnos adiós